No te olvides de darle a este botón para suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones y que YouTube siempre te avise de cuando suba un vídeo. ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World The Game. Y hoy estamos aquí con el Metoposaurus, que es una pena porque llevo meses buscándolo y justo hoy me tengo que hacer VIP para conseguirlo. ¡Oh, oh! No, este es del Mastodonsaurus, tú. Y Mamutlanudo también nos dan, madre mía. ¿Veis? Tengo que unirme para pillar al Metoposaurus. Es una caca, chicos, porque justo he decidido que no quiero ser parte del VIP a no ser que me dejen pagarlo con billetes. Bueno, con billetes lo tengo que pagar. Bueno, el caso es que no quiero pagar el VIP, entonces me parece tontería, ¿vale? Vamos a pillar, vamos a activar esto. Me quedo con poco dinerito. Y bueno, estáis viendo que tengo bastante comida. Y muchos me estabais preguntando, Blister, ¿cómo consigues tantos recursos? A ver, simplemente yo ya soy nivel tope, chicos. Entonces, al final ya, mirad, o sea, todos los dinosaurios estos que no recojo de oro, al final... Aquí también tengo todo esto para recoger de oro. No estoy alimentando tampoco ningún dinosaurio porque tengo básicamente a todos al nivel 40. Entonces, es que no me merece la pena pillar ninguno de los dinosaurios, en realidad. O sea, no me merece la pena cambiar comida. Porque no, no me merece la pena. O sea, cambiar no, perdón. Mirad, esta es que ni me merece la pena esta tampoco. Digo que no me merece la pena gastar comida porque no, no. Y luego, mirad, me dan estas ofertas que es por ADN, me dan un mogollón de comida. Pues venga, adelante. Ya veis, o sea, 93.000 de ADN. O sea, de ADN de comida, 93 millones. Increíble. Bueno, vamos ahora con las batallas, chicos, porque quiero enseñaros por dónde voy en la liga de depredadores de momento. Aquí, con el Metriacantosaurus, eso es. Entonces, vamos a ver si podemos subir un poquitín de liga. Vamos a pillar... Creo que voy a pillar al... Lo que pasa es que estos ya son un poco débiles para esta liga. Voy a pillar al Plesiosaurus, al Sefoderma y a este. Yo creo que estos sí que deberían ser suficientes. El Sefoderma es el que menos me cuadra aquí, pero bueno, deberían ser suficientes para hacer un buen papel, ¿vale? Sí, vale. Perfecto. Nos han salido bastante bien. De hecho, nos ha venido muy, muy, muy bien porque si veis, el Plesiosaurus va a luchar contra el Tilosaurus, cosa que no me desagrada para nada. De hecho, si me empieza atacando... No, me empieza cambiando directamente. Bueno, no hay mayor problema. Deberíamos igual nosotros dejar ahora el Sefoderma para lo último, para ese Tilosaurus. Pero vamos a hacer una cosita. Vamos a usar al Plesiosaurus de tanque de momento. Vamos a usarlo de tanque de momento, ¿vale, chicos? Y vamos a ver si podemos, con un poco de suerte, llegar hasta las 7 acumulaciones. Sería el siguiente turno. Si no me ataca ahora, lo cambio por el Sefoderma. Perdón, por el Sefoderma no, por el Amonite. Vale, nos ha dejado muy fastidiado. Lo voy a cambiar, ¿eh? Aún así. Lo que pasa es que igual ya no me merece la pena. Me ataco con dos. Nosotros no vamos a llegar a matarlo. Vamos a hacer... Aunque sea para quitarle un poquitín de vida, ¿vale? Aunque sea esto. Más que nada para quitarle un poquitín, un poquitín de vida, ¿vale? Y a ver qué hace ahora. Igual ahora se piensa que me he defendido con 4 y no me ataca. Cosa que me daría mi oportunidad. Ah, bueno, es una pena. No pasa nada, ¿eh? Ha gastado 3, que está muy bien. Nosotros ahora vamos a sacar al Amonite, ¿vale? Vamos a tener 7 con el Amonite. Y él va a tener 1 de defensa, como mucho. El Sefoderma lo dejamos para lo último, como ya hemos dicho. Y mirad el Amonite. El Amonite, en principio, con dos ataques... No lo mata, qué bien. Pues vamos a tener que usar 4, chicos, por si acaso. Es una pena, porque... No me gusta tener que gastar tanto, tanto ataque. Lo malo, que ahora pueden sacar al Tilosaurus y reventarme fácilmente si me ataca con los 4. Cosa que seguramente hará. Con los 4 no, me atacará con 3, pero da igual. Van a ser suficientes para matarme, ¿eh? Yo no me hago ilusiones. ¿Oh? ¿Por qué? ¿Por qué? Me ataca con todo, prácticamente. Vale, nosotros con 3 ahora lo vamos a matar. Guardamos 4 y tenemos la partida ganada. No entiendo por qué ha hecho eso. Tenía una oportunidad. Si me hubiera atacado con el Tilosaurus, tendría una oportunidad luego con el Cronosaurus. Bueno, se me laguea esto, qué bien. Ahí está. No tiene sentido lo que ha hecho. Pero ninguno, de hecho. Y ahora me ataca con todo. Has muerto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Pues, contra todo pronóstico, va a ganar nuestro Sefoderma. Que decía que era el que menos tenía que hacer y en realidad sí es el que menos tenía que hacer. Pero bueno, oye. Pues lo vamos a matar con él. Mirad cómo hace. Ay, es como el ataque de Blastoise. Si me lo dejáis siempre por los comentarios y no me acuerdo nunca de cuál es, chicos. Me cachéis en la mano. Madre mía. Bueno, ya para el siguiente vídeo que suba de esto, de Jurassic World, vais a tener ya el Metriagantosaurus. O sea, que en ese sentido, o sea, vais a tener, digo que lo vais a tener en el canal, pero lo voy a tener yo, me refiero. Vaya. El 20. Bueno, y muchos de vosotros que hayáis ganado. Perfecto. La verdad es que dejo un día de jugar y me... No es que me bajen mucho. Eso está bastante bien. Yo creo que lo han hecho muy bien los de Ludia en ese sentido. No quiero el oro, tío. Bien, bien. Paquete misterioso. ¿Qué? Me recuerda que tengo que recoger mi paquete misterioso, por cierto. Estaba diciendo que creo que ahora lo han hecho bastante bien los de Ludia. Porque... Ahora mismo hay mucho dinosaurio terrestre que tiene demasiado nivel, ¿vale? Y como persona que no compra billetes ya, porque ya no compro, todos estos billetes que habéis visto, los hemos conseguido con la plataforma esta de cambio de billetes y demás. O sea, con esta chica, que no me acuerdo nunca cómo se llama. El puerto comercial. Lo hemos conseguido todo con el puerto comercial. Entonces, en ese sentido... Mirad, todo esto además... Mmm... Igual hay alguna interesante. Mirad, esta, por ejemplo, sí que me interesa. O sea, porque es cambiar oro por coraza blindada. Cosa que nos viene bien. Emboscada. Lo malo es que esa necesito el VIP para cambiarlo. Esta también me viene muy bien. O sea, todo lo que sean los potenciadores me viene genial. Si ves que quito oro o... Si es que quito oro o... O estatuas, que me viene genial. Nada, publicidad. Rank your favorite. Legendary dinosaur. Qué asquerosos, ¿no? Te dicen legendary, pero no te dejan rankear al Spinosaurus, que es un muy raro. Pero no me gusta eso de Ludia, chicos. No me gusta nada, 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 nada. Bueno, vamos ahora con una combinación que me habéis dejado en los comentarios. Que yo creo que ya es el momento de usarla. No, todavía puede aguantar. Voy a poner al Megalodon. Al Pliosaurus. Y necesito a uno de Cuevas. Pero me parece que me voy a tener que ir hasta el Baculites. Vale, con estos es una combinación por el estilo del anterior. Entonces yo diría que sí que deberíamos poder ganar. No igual muy sobraos, pero sí podríamos ganar, vaya. Vale, qué bien. Nos han tocado justo, justo, justo. Nos han tocado justo lo... O sea, al revés, como nos debería haber tocado. Me refiero, tiene ventaja él, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Hombre, si... Lo que pasa es que si empieza atacándome ella directamente... Claro, si se quita la amenaza del... Del Megalodon lo tiene todo hecho, en realidad. Vale, voy a hacer una cosita, chicos. Aunque no me hayáis visto hacerlo muchas veces, voy a cambiar al Pliosaurus. Y voy a guardar uno. ¿Por qué he hecho esto? Porque va a tener ventaja mi Plio... O sea, va a tener ventaja. Va a tener ventaja mi Megalodon. Ahora con el siguiente, que es el Orzacantus. Y aunque solo me ataque con uno, no me importa. Vamos a usar al Pliosaurus de tanque. Y... Uf, lo voy a tener complicadillo en este turno, ¿eh? Lo voy a tener complicado. Más que nada por la combinación de bichos que tiene él, ¿eh? No por otra cosa. Vale, me ataca con todo. Cosa que me viene genial para el Megalodon. Porque podemos hacer ahora una cosita muy sencilla. Que es... Vamos a tener seis. Nosotros con dos deberíamos matarlo, por favor. De sobra. Perfecto. Vamos a guardar tres. Y vamos a defendernos una. Es muchísimo lo que... Lo que me he defendido. Perdón. Defenderme tres y guardar una. Es muchísimo lo que me he defendido. Pero creo que si me ataca con todo... Sobrevivo... Bueno, creo no. Sobrevivo fijo. Eso es. Entonces ahora nosotros podemos hacer una cosita. Me he atacado con todo. Creo que lo puedo matar de tres ataques, ¿vale? Uno, dos, tres. Perfecto. Vamos a guardar dos. Y deberían ser suficientes. Porque ahora el tío este se va a pensar que me he defendido con estos dos. Seguro. Entonces seguramente me vaya a atacar... Oh, necesita los cuatro ataques para matarme. Perfecto. Va a tener que atacarme con cuatro o no atacarme. Ahí está. Muy bien. Ya hemos ganado también. Perfectísimo. Me parece que el Baculites no es un bicho que tenga mucho ataque. Bien, bien. Tiene trescientos. Suficiente. Tenemos suficiente. Y con seis ataques deberíamos poder matar fácilmente. Mira, ya estamos para matarlo con cuatro. Así que genial. Con seis para matar fácilmente al Amonite. Uy, le ha pegado una cornada con el cuerno, ¿eh? Madre mía, con la punta. Ahí le ha dado toda la puntita. Perfecto. Victoria. Qué chulo es el Baculites, ¿eh? Ahí está. Cómo ha ganado ahí el calamar. ¡Ah! Estos monstruos marinos. ¡Ay, ay, ay, ay! Perfecto. 848. Casi subimos al 10. Es una pena porque voy a necesitar otros dos combates mínimo para subir hasta dominadores. Pero bueno, no hay problema. Tampoco me están bajando mucho y creo que esto lo puedo más o menos mantener hasta que se acabe. Porque es una hora... O sea, un día y ocho horas. Ocho horas... Bueno, ya lo calcularé luego ya. No sé si me tengo que levantar. Pues me levantaré para ganar al bicho este. Vale, vamos ahora con una combinación que me habéis dejado por los comentarios. Que sería de Diego Berbesi. Que me están dejando combinaciones la gente de campo en tierra, tío. Que estamos ahora en un torneo de batallas acuáticas. Por favor, dejadme combinaciones acuáticas. Así que... Por favor, ¿eh? Venga, Diego Berbesi que me pide al Mosasaurus, al Duncleosteus y al Liopleurodon. Y ahora voy a dejar ahí abajo... Ostras, voy a dejar ahí abajo el cuaderno. Madre mía. Y se me ha olvidado. No, Mosasaurus, Mosasaurus... Duncleosteus y Liopleurodon. Ahí está. Muy bien, con estos deberíamos ganar seguro. Madre mía, que leche se ha metido. No sé si sabéis, pero yo las combinaciones estas que suelen tocar, pues lo apunto en un cuaderno. Tiro el cuaderno para abajo y eso es lo que habéis oído. Madre mía. Vale, Archelón... Uff, otra vez nos han tocado, tío. Al revés. Vale. Al Mosasaurus... Solo me sirve... El más importante aquí es el Duncleosteus, ahora mismo. Ay... Voy a defenderme uno. Voy a defenderme uno, chicos, más que nada por... Por evitar que... Que me mate ahora con los dos. Más que nada por evitar eso. No lo he hecho en la vida esto, tío. Pero era... Era conveniente. Porque ahora... En vez de... Ahora en vez de guardar uno... Estoy guardando dos. Cosa que me viene mejor. Y he ganado un turno... Y un potenciador. Vale, me ataca con uno, tío. Pero por favor. Este que me lee la mente. ¿O qué pasa aquí? Ay, en fin. Bueno, ahora con el Duncleosteus deberíamos poder matarlo. Con tres ataques creo que debería ser suficiente. Perfecto. Más uno de la defensa. Y me la voy a jugar y voy a poner esto así. Y ahora deberíamos cambiar... Al Leopleurodon. Joder, qué bien. Encima se lo ha guardado, tío. El ataque ese. Qué mala leche. Deberíamos cambiar... Ostras, el Bananogmius. Qué ataque tiene. Te quedas loco con ese ataque. Venga, claro. Sí, sí. Si me atacas con todo ya estoy más muerto que... Que los peces. Madre mía, tío. Pues esta la hemos perdido. Me cago en la leche puñetera. Cachis. No, no. Si no puedo hacer nada. Puedo matarlo creo. Pero es que el otro me va a venir con tres ataques. El... 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 El Nodus ese y me va a matar. Fijo. Y se ha defendido, tío. Se ha defendido. Además. Madre mía. Venga, adiós. Ostras, el Bananogmius. Qué ataque tiene, ¿no? Tiene un montón de ataques, ese bicho. Ay. Bueno, mala suerte, chicos. No pasa nada. De vez en cuando se pierde y otras veces se gana. Es así. Esto del... Del Jurassic World. Miradlo por el... Lado bueno. Tenéis otras dos batallas más mínimo. Porque hasta que no subamos a dominadores no me voy de aquí. Así que venga. Vamos a seguir. Stixosaurus. Archelon. Y... Voy a poner al Cameroceras. Perfecto. Y luego, mirad. La siguiente combinación va a ser Edestus, Enodus y Orzacanthus. Así. Uy, el Edestus. El dinosaurio favorito de Gipsy. Que me lo sé yo. Vale, perfecto. Otro Bananogmius, tío. Es que mirad el ataque que tiene. Si tienes casi más ataque que vida. Pero, ¿qué haces con tu vida, tío? Si tiene más ataque que vida, tío. Pero, ¿qué es esto? Lo va a cambiar seguro para el... Por el... Elisio. ¿O no? Uf. Pues podríamos arriesgarnos. Vamos a atacarle dos veces. Oh, perfecto, tío. Madre mía. Me encanta cuando la gente no se defiende así. Claro, eso dirán también cuando hago yo lo mismo, ¿no? Como en plan de... Lo que pasa es que yo creo que es conveniente que si te matan al bicho de dos leches... Iba a decir una palabrota. Si te matan al bicho de dos leches, creo que lo más conveniente siempre es... Guardarlo. Vale. No me preocupa ahora nada, 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 nada lo que tenemos. Porque ya hemos ganado seguro. O sea, tenemos muy pocas probabilidades de perder. A ver, vamos a simplemente guardar todo lo que podemos con el Stixosaurus o todo lo que nos deje el... Bueno, la chiquita esta con el... Con el Plesiosaurus. Y ya está. En principio no hay ningún problema. Madre de Dios, tío. Madre de Dios. O sea, yo no sé qué ataque tiene el... Me lo perdí. Que eso es lo que más me... Eso es lo que más rabia me da, tío. Que ese... Ese bicho lo perdí. Ese lo podría haber tenido el Bananogmius. Que hubiera sido uno de los más chetos que hubiera tenido, seguramente. Es como el Tilosaurus, pero en cuevas. O sea, el Tilosaurus, si os dais cuenta, tiene 2.000 de vida y 2.000 de ataque. Más o menos, ¿vale? Y es en plan de... Pero este bicho de dónde sale, ¿sabes? O sea, increíble. Y te quedas en plan de... Bueno, voy a atacar con 4. Ya sé que se ha atacado con todo y demás. Pero bueno, yo ataco con 4 porque soy así. El caso es que... Es como un poco el... Lo que os estoy diciendo, el Tilosaurus. Es en plan de... Pero ¿por qué sacáis bichos con tantísimo ataque? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué los queréis chetar de esa manera? O sea... De hecho, creo que voy a ganar con el Archelon. Mira lo que digo. Porque con 4 lo matamos fijo. O sea que 4 y 4. Y se ha defendido solo 3. Así que... Me encanta el efecto ese de cristal roto. Que deja el Archelon, tío. Me encanta, la verdad. Voy a tener que descargarme algún... Para hacer alguna miniatura con eso. Creo que voy a tener que descargarme algún... Algún PNG de esos. Con... Con el fondo roto, tío. Que guay está. La verdad es que está genial. Vale, vamos a poner entonces... Eh... Tu puntuación. 8.75. Creo que voy a subir hasta el nivel 5. Algo así. Y... Ostras. Pues igual todavía nos van a faltar otro, eh. Uh. Ahí estaban dos juntos, tío. Pero que me toque un sobre de esos, por favor. Oye, tiene que ser la leche cuando te toca un sobre. No en plan de... Oh, que liberación. Ya no... Ya no me hace falta seguir jugando. Tiene que ser la leche, tío. Venga, vamos a ver. Más. Otro ataque. Como había dicho, Edestus Enodus Orzacantus. Y luego van a ser los 3 fuertes. Que son el Plotosaurus, el Ainosaurus y el Tilosaurus. Seguramente los iré poniendo por... Por vida y ataque. ¿Vale? Así que primero estará el Plotosaurus, que es el que más vida tiene. Luego el Ainosaurus y luego el Tilosaurus. Que van a ir bajando... O sea, sub... Ay, ama. Subiendo de ataque. Uy, que se me atraganta aquí... La saliva. Vale. Al último que me han puesto ha sido... Al Orzacantus. Entonces, ahora tenemos que coger al Orzacantus nuestro. Lo ponemos. Y atacamos. ¿Vale? Ya hemos ganado un turno. Así a lo tonto. Un turno me refiero, ¿por qué? Porque él ha perdido el suyo. Nosotros también hemos perdido uno. Pero, pero... Tenemos a un bicho que es más fuerte. ¿Vale? ¿Veis? Ya hemos ganado el turno porque sabía que me lo iba a cambiar. De hecho, ahora nosotros... ¿Me va a atacar? ¿Pero qué sentido tiene esto? Que yo ahora te ataco con dos y te mato. Es que también el Orzacantus... Lo vais a decir. Este bicho está chetado también de la leche. O sea, mirad el ataque que tiene. El Bananogmium supongo que luego acabará teniendo unos 2000 de ataque. No sé cuánto tendrá. No tengo ni idea, ¿eh? Porque no lo tengo en el nivel 40. Pero tendrá más o menos, ¿qué? 2000 de ataque. Que sí. Que tiene muy poca vida. Que dices, bueno, se mata rápido. Pero el Orzacantus, tío, tiene mucho ataque y... Porrón de vida. O sea, es increíble. Este bicho es demasiado fuerte, sinceramente. Oye, y se defiende tres. Pero qué leches que íbamos a terminar pronto. Bueno, esta partida la hemos ganado simplemente teniendo al Orzacantus. O sea, es así. Muchas veces pasa eso, ¿no? Como que tienes un montón de dinosaurios en tu mismo equipo. Pero luego es... O sea, tienes un montón de tipos de dinosaurios. Pero luego es uno, en realidad, el que te sirve. Es como el Orzacantus aquí mismo. O sea, nos han salido dos de Arrecife y uno de Cuevas. Así es en plan de... Pues es que te saco al Orzacantus y estás muertísimo, ¿sabes? Como ataca al Orzacantus. La verdad es que está chulo el Orzacantus. Se supone que debería ser... No, yo estos pensaba... O sea, son los peces de piedra de cabeza. Les llamaba yo cuando era pequeño. Pues sí, vamos a necesitar... Porque estamos los primeros aquí. Pero no estamos los últimos en la otra liga. Entonces vamos a necesitar otro... Otro empujoncito. Otra batalla. Uf, casi. Uf, uf, uf. Por muy poquito. Vale, vamos a ver entonces. Plotosaurus, Ainosaurus, Tilosaurus. No os preocupéis porque aunque nos toque... Bueno, si nos toca un equipo full Arrecife... Yo ya apaga y vámonos. Termino aquí el vídeo. ¡Uf! ¿Pero por qué? No lo entiendo, tío. Dijo como nos toque un equipo full Arrecife... Y casi nos toca. ¿Pero qué es esto? Es increíble. No os preocupéis porque aún así estos bichos tienen muchísimo ataque... Contra lo que son los de Arrecife, ¿vale? Aunque tengan el ataque bajado... Seguramente me cambie. Ahí está. Mirad. Tiene... Ostras, bueno, tampoco tiene tanto. Pero bueno, es algo, ¿sabéis? O sea, con cuatro ataques lo vamos a matar a este bicho. De hecho, vamos a utilizar al Plotosaurus ya que es el que más vida tiene. Vamos a usarlo de tanque, ¿vale? Que se coma todos los daños y demás. Y ahora si podemos... Igual incluso podríamos ahora atacar con él. ¿Tenía dos o tres? Ahora voy a mirar porque no se ha guardado ninguna. Vale, tenía dos. Me he atacado con todo. Vamos a atacar con tres que creo que lo mato con tres. Ahí está, perfecto. Y vamos a guardar los otros tres. ¿Veis? Están muy bien porque son bichos que tienen mucha vida. Y aunque estén en desventaja son muy buenos. O sea, me parece que están demasiado chetados. Son de los VIPs, ya lo sabéis. Es de cuando yo era VIP y los compré, básicamente. Entonces, en ese sentido, vienen bien para estas cositas. Pero yo veo que les falta algo, ¿sabéis? O sea, podríamos tener en realidad más VIPs. Si lo pienso bien, podríamos tener muchos más. Vamos a ver. Necesitamos... Bueno, voy a atacar con tres y que sea lo que Dios quiera. Guardamos cuatro y ya está. Justo, para matarlo. Ya está, fuera. Increíble, ¿eh? El bicho este. Vale, sale el Duncleosteus. Y a ver qué hace el Duncleosteus. ¿Atacas o qué? Me encanta el Duncleosteus aún así, ¿eh? Mirad. Me encanta la forma que tiene. Se supone que son de estos peces acorazados. El Orzacantus se supone que también debería ser uno de esos. Pero no sé. O sea, aquí en Ludia, lo único que han puesto así medio guay es al Duncleosteus, ¿no? Mirad, mirad. Se ha enfadado el bicho este, ¿eh? Me encanta cuando hacen rujen así de esa manera. Bueno, pues con el Plotosaurus básicamente hemos ganado. De hecho, lo que podría haber hecho es haber puesto al Plotosaurus. Haber puesto al Plotosaurus con otros dos débiles. Luego haber puesto al Tilosaurus con otros dos débiles. Al Ainosaurus con otros dos débiles. Podría haber sido así perfectamente. Pero bueno, deberíamos subir a Dominadores en el puesto 96. No está nada mal. A ver qué nos toca. Sí, estamos en la ruleta de Dominadores. Perfecto. Le he dado dos veces. Y nos va a tocar un paquete misterioso. Qué bueno, no está mal del todo. Así que, bueno, chicos y chicas. Si os ha gustado el episodio de hoy, ya sabéis. No tenéis más que suscribiros y comentad. Que subo dos a tres vídeos al día. Y nos veremos en el próximo capítulo. Un saludo a todos. Y adiós. Un saludo a todos. Un saludo a todos.